¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a platicar sobre cómo le podemos hacer con el nuevo Meta Business Suite para programar historias tanto en Facebook como en Instagram. El tema de la programación de historias, la verdad es que Facebook ha sido bastante celoso de otorgarle este privilegio a cualquier otra herramienta y se lo han reservado únicamente para ellos dentro de su nuevo Meta Business Suite. Pero bueno, está súper fácil, les va a encantar y les va a ahorrar muchísimo tiempo en su vida cotidiana si se dedican a este tema de las redes sociales. Así que sin más, vamos a utilizar este ejemplo que traigo aquí en pantalla de la empresa Symfony. Básicamente lo que vamos a hacer es, primero que nada, entrar a business.facebook.com, que si ya tienes la nueva versión, que la mayoría ya lo tenemos, vas a entrar directamente a esto que le llama el Meta Business Suite y pues por aquí podemos ver muchísimas cosas. Entre estas cosas vamos a poder ver aquí este botón que dice crear historia. Asegúrate, por supuesto, de estar en la página correcta, que sea en la página en donde quieres trabajar, tu historia, por supuesto. Si no es la página correcta, das clic en el lado izquierdo arriba. Aquí es donde puedes ver todas las páginas que tú tienes, ¿verdad? Y elegir la página correcta. En este caso yo voy a trabajar con Symfony. Así que bueno, vamos a darle clic en donde dice crear historia. Ahora sí, nos aseguramos que esté seleccionado del lado izquierdo las redes sociales con las que queremos programar, en este caso la historia, tanto en este caso Facebook como Instagram. Simplemente damos clic en el botón que dice agregar contenido multimedia y seleccionas la imagen que tú ya creaste previamente. Yo ya la tengo aquí lista. La voy a dar de alta y si se fijan, una vez que está dada de alta, me va a lanzar una vista previa, tanto para Facebook como para Instagram. En esta vista previa yo puedo jugar con ella, ¿verdad? Y puedo irle agregando si la quiero recortar, si quiero agregarle texto o stickers o incluso un enlace para que puedan dar clic e irse directamente a donde ustedes decidan. Lo que ustedes decidan poner, pues aquí por ejemplo vienen los stickers. De que un corazoncillito, lo que ustedes decidan, ¿verdad? En este caso estamos trabajando con el clima del día, así que bueno. Suponiendo que ustedes ya tienen listo todo, ya está listo todo lo que quieren poner, vienen algunas opciones para la programación. Aquí directamente la pueden compartir directo. Esto les va a ayudar a, pues, en alguna sola, en algún solo lugar, poder publicar varias historias si no quieren entrar directamente a la aplicación. Lo pueden hacer desde aquí o dar clic en este botón que dice horarios ideales o en la flechita donde dice programar historia. Les recomiendo que si no es un tema como este del clima que tiene que salir forzosamente en la mañana, den clic aquí donde dice horarios ideales y se dejen guiar por lo que la plataforma ya sabe sobre tu página. En este caso me propone el día de mañana a las 8 de la noche, el día de hoy a las 8 de la noche y así sucesivamente. O bien puedo aquí manualmente cambiarlo si yo quiero, no, pues a la 1. Este ya pasó el día de hoy, lo puedo poner para mañana. O si lo quiero para la 1 de la mañana, le puedo cambiar aquí. Una vez que ya estoy lista con lo que quiero hacer, ya tengo listo el horario, las fechas, damos clic en guardar y podemos programar la historia. En este caso no lo voy a hacer porque realmente no la quiero programar, nada más quiero que vean dónde es. Cuando den clic en programar, les va a aparecer esta pantalla que es donde ustedes pueden ver todo el cronograma de lo que tienen el día de hoy, lo pueden ver por mes, también si quieren ver el mes de mayo, todo lo que ha salido, los anuncios que se han programado, etcétera. Y pueden ver también, por supuesto, el tema de la historia. Voy a ir otra vez a verlo por semana que es más amigable. Aquí estas son las historias que yo ya tengo activas. De hecho, aquí está la historia del clima, quién ya las vio, etcétera, etcétera. Y también, cuando las tengan programadas, van a poder ver a futuro. Nada más aquí la diferencia es que en vez de decir activa, va a decir programada. Y así es como podemos utilizar Business Suite para programar historias, lo nuevo que tiene Meta para nosotros. Así que, bueno, cualquier duda, me puedes dejar aquí tus comentarios, en la caja de comentarios, o ir directamente a mis redes sociales, oficial Ceci Madero en Facebook y en Instagram, y con mucho gusto te contesto tus preguntas. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos después.